Se reportaron dos hechos de inseguridad en la mañana del lunes festivo en los cerros orientales que prendieron las alarmas de las autoridades en Bogotá. Hacia el mediodía se conoció que el actor Juan Pablo Raba fue asaltado frente a sus hijos en el cerro ubicado en la calle 83 con avenida Circunvalar. Tras conocerse la noticia, se reportó que justo en ese mismo cerro, Carlos Ríos, un hombre de 59 años de edad y quien es esposo de Silvia Martínez, directora del Premio de Periodismo Simón Bolívar, estaba desaparecido desde las 6 y 20 de la mañana. Según Ríos, fue víctima de varios delincuentes. Ante estos hechos que se conocieron, conversamos con Jimmy Cortés, jefe de Carabineros y Servicios Ambientales, quien nos contó cómo avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los criminales. En este momento la Policía Judicial de nuestra Policía Nacional e Inteligencia están evidenciando algunas imágenes de algunas cámaras que están alrededor, algunas pesquisas que se están adelantando con respecto a retratos hablados que tenemos de las personas que fueron víctimas el día de ayer. Esperamos que esta investigación salga de la mejor manera. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a revisar cuáles son los lugares permitidos para recorrer estos cerros y evitar hechos de inseguridad y de pérdidas. Uno de los sitios de los senderos que están autorizados, la Alcaldía Distrital, las demás autoridades ambientales y la Policía Nacional, en especial la Policía de Carabineros, tiene trazados siete senderos en los cerros orientales que están debidamente habilitados, esto con el fin de cuidar el ecosistema que existe en los cerros orientales, pero además también para acompañar a las personas para que no se pierdan y para que no puedan ser víctimas de algún tipo de delito. Este, el caso de ayer, es uno de los que no se encuentra habilitado para tal actividad. Cuentan además cuál es el dispositivo de seguridad para este tipo de actividades. El dispositivo se adelanta todos los días desde las cinco y media de la mañana, aproximadamente hasta la una y media, dos, tres de la tarde incluso algunos senderos. Igual pues esperamos que la gente haga su recorrido y vuelva y termine el recorrido donde lo inició. Con eso garantizamos que efectivamente no se queda nadie en la parte alta de los cerros orientales. Todos los días hay alguno de los senderos habilitados y especialmente desde el miércoles en adelante todos los senderos están habilitados, inclusive el de Monserrate. Teniendo en cuenta lo ocurrido el día de ayer, desde las entidades están trabajando para poder judicializar a los responsables de estas acciones criminales, sumado a un incremento en personal de policía para el acompañamiento de los visitantes en este sector turístico de la ciudad.